¿Qué es el problema de conciencia? Y que eso no se puede realmente curar mediante ayuda humanitaria. Eso se cura con una posición política. Son calmantes. Pero no es el remedio que necesita realmente la enfermedad. Esperamos que el futuro de nuestros niños se vuelvan a su territorio, se los conocian y se vivan libremente. Como todos los niños del mundo. ¡Gracias! 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 Este pequeño pueblo lo que pide es solamente el derecho democrático de decidir sobre su futuro. Aquí no es un problema racial, no es un problema religioso, no es un contencioso territorial entre dos países. Aquí es un tema de derecho internacional. ¡Gracias! No es un problema racionada, nada más saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!